de este gobierno de coalición que se viene, de alguno de los nombres que se están manejando para el próximo gabinete. Uno de ellos tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y es Pablo Mieres, a quien recibimos. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Qué difíciles que son esas entrevistas con los futuros ministros. Todos futuros, claro. Estaban condicional. No hay nada definido. Pero se habló del tema. Lo digo otra vez. Hablamos genéricamente, pero no está definido. Esa es la realidad. No hay un planteo que la calle POU me haya hecho concreto de decir, queremos que seas Ministro de Trabajo. Por lo tanto, son rumores que se corren. Obviamente es un desafío muy importante. Si se diera, sería para nosotros un planteo muy desafiante porque es una cartera que tiene delante una serie de complejidades. Y que va a venir seguramente un momento. Pero, digo, las discusiones de las opiniones del próximo gobierno en cuanto a la negociación colectiva, el consejo de salario, los puestos de trabajo. Digo, va a haber mucho trabajo en ese ministerio. El presupuesto en la segunda mitad del año, el primer año la ley de urgencia, la reforma educativa que puede tener su impacto sobre la cuestión sindical. Obviamente es una cartera compleja. Y la reforma de la seguridad social. Que es un tema, yo diría, más multipartidario, pero que está dentro del área de trabajo y seguridad social. Pero, repito, no está definido la mirada que yo tengo hoy en la mirada de un dirigente político que sabe que esos son los temas. Pero aceptarías el desafío, en tal caso. Es muy difícil cuando se te plantea un desafío decir que no. Digo por qué. Pero de cualquier manera, por ahora... Tú indicás que son rumores, pero en realidad ya hay definiciones. ¿Y cuáles son las definiciones? Las definiciones fue que la calle POU quería que hubiera una representación de la coalición en el gabinete. O sea, que hubiera una representación dentro de los partidos, una representación sectorial. Entonces, bueno, la rañaga podría asumir el Ministerio del Interior porque quiere, de alguna manera, como fue el primer gobierno del Frente Amplio, es decir, figuras líderes dentro de cada uno de los sectores del Frente Amplio. Ahí aparecía Gargano, Mujica, bueno, en fin, todo lo que terminó ocupando un rol importante en el gabinete. Y este viene siendo... Vienes a un planteamiento... Paninari Mendi, Astori... Exactamente, es un planteamiento parecido. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que Manini dijo que no quería ocupar ningún cargo dentro del gabinete. Entonces, bueno, Manini no va a estar en el gabinete. Novik dijo tampoco que no quería ningún cargo ejecutivo. Entonces, bueno, el Partido Independiente forma parte de la coalición. Correspondería también que formase parte de ese gabinete. Del lugar, bueno, eso sí estará por definirse. Sí, claro. Pero Mieres sí acepta, a diferencia de Novik y Manini. De estar en un cargo ministerial puede ser. Obviamente vamos a esperar la propuesta concreta. No, pero no tenés esa postura que ellos han sido. No, no, claro. Que no les interesa. Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de la calle POU hoy en día, ¿no? Armar un gabinete cuando se trata de un partido solo ya es complejo. Cuando se trata de dos partidos es más complejo. Y cuando se trata de una coalición donde hay cinco partidos debe ser todavía más complicado. Él quiso meterse en este baile, ¿no? Y bueno, está bien, claro, es así, es así. Y con muchas ganas, sin duda, y con entusiasmo. Pero, obviamente, armar el gabinete lleva su tiempo y es también un desafío, ¿no? Sí, hay que negociar con varias salidas distintas. Recién Juanchi decía antes de la tanda que esta transición también es muy larga. Sí, es verdad eso. Es un tema... A ver, todo el tema de los tiempos electorales, hasta incluso el receso parlamentario debería ser motivo de análisis por parte... Hay muchas cosas para corregir. Yo digo siempre que cuando termina el ciclo electoral todos decimos, che, esto hay que cambiarlo, que es una locura. Queda en evidencia esto y nos volvemos a dar cuenta en el 2024. Ahora este dato, las convenciones departamentales tienen que reunirse antes del 10 de febrero en todo el país. O sea, en cada departamento, cada partido tiene que reunir sus convenciones departamentales con control de la corte electoral antes del 10 de febrero. O sea, estamos hablando de un tiempo donde en el Uruguay tradicionalmente están las vacaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos en mayo las elecciones departamentales. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas. El tiempo de la transición, fíjense, son tres meses porque hubo segunda vuelta. Si no son cuatro. Si no hubo nacido cuatro. Yo creo que son cosas que hay que revisar. En ningún país pasa eso. Claro, difícil que se revisen en los próximos cinco años, porque tú acabas de mencionar algunos ejes muy importantes que van a implicar negociaciones muy fuertes. La ley de urgente consideración, con 400 artículos dentro de la ley. La reforma de la seguridad social. Todo en un contexto de una región y un mundo incierto, inestable. Una economía por el momento estancada. Va a haber inversiones importantes como la UPM o la inversión del público-privada. Pero se vienen años de negociaciones fuertes. Y todas esas cosas implican una reforma constitucional. Ese es el problema, porque no es un tema legislativo. El tiempo que hay entre la elección nacional y la toma de mando del nuevo gobierno está en la Constitución. El receso parlamentario está en la Constitución. O sea, que requiere un acuerdo político. Sí, y un plebiscito. Y siempre acordar políticamente los temas electorales es muy difícil porque cada uno empieza... A mí me conviene en realidad que esté más separado porque yo tengo el caudillo que... Y además, para que salgan hay que hacerlos en el primer año. Porque después se van acercando los tiempos del nuevo ciclo electoral y entonces se entreveran más las cosas. O sea que... Nada que vaya a cambiar en los próximos 10 años. Pero, claro, porque hay... Los uruguayos tenemos este ritmo lento, ¿no? Sí, y seguramente temas más urgentes. La transición es parte de ese ritmo lento. ¿Cómo viste esta última discusión que se dio entre el gobierno electo y el gobierno saliente sobre el tema de las tarifas? Una pena que el gobierno saliente no tenga la elegancia de discutir con tranquilidad estas cosas. La calle POU dijo irresponsable y vos fuiste un poco más allá en un tweet. Dijiste muy irresponsable. Bueno, es un tema de grados. Pero es verdad, porque en realidad el gobierno actual durante todos estos años usó las tarifas públicas como un mecanismo de recaudación para tratar de paliar un déficit fiscal. Cosa que la oposición criticó, ¿no? Porque hay que ser honestos en la cantidad de veces que la oposición dijo están haciendo ajustes a través de las tarifas. Habría que bajar las tarifas. No, y habría que bajar el gasto. Siempre dijimos eso. Por lo menos nosotros. Acompañando. Hay que bajar el gasto para evitar tener que aumentar las tarifas. Claro, pero se convocaba... Pablo, se llegó a convocar a ministros en enero. Y resulta que no redujeron el gasto y aumentaban las tarifas para cumplir, cubrir el déficit. Ahora, no redujeron el gasto y además no aumentan las tarifas para tirarte el faro. La razón económica. Está bien, la razón económica. Pero la cuestión política, ¿no? Se convocaba a los ministros en enero al Parlamento a decirles miren lo que está aumentando las tarifas cuando no hay que aumentarlas tanto. ¿No? Sí. Y el ministro no era el que iba a bajar el gasto y el déficit. Nosotros no lo hicimos. Sí dijimos... Bueno, la coalición que ahora llega al gobierno. Bueno, yo creo que el camino... Primero hay un tema mucho más de fondo que espero que ese sí lo podamos discutir que es que las tarifas públicas dejen de ser un mecanismo de recaudación del gobierno central y que estén más relacionadas con el funcionamiento y la eficiencia de las empresas. No va a ser así en los primeros dos años del próximo gobierno. No porque tenés una urgencia fiscal complicada. Porque si tenés un déficit fiscal de casi 5% y que capaz que con esta decisión que tomó el gobierno que repito... Se dijo que se había anunciado en julio que por el resto del año no se aumentaban. Y probablemente por el resto del periodo. Tenía que ver con la tarifa del combustible que estaban preguntándose si iba a haber aumento o no y una señal en plena campaña electoral que el gobierno dice no vamos a aumentar las tarifas y probablemente por el resto del periodo. Pero por algo anunciaron este lunes porque la decisión se tomó este lunes. ¿Fue una vendetta política para vos? Yo creo que... Yo no me gusta entrar en ese... No, a ver, lo que sí creo es toma, arreglate. Tanto que hablaron... Bueno, pero por eso mismo. Pero lo que... El pez por la boca muere. Tanto que te quejaste ahora el ajuste de la tarifa tomá, se lo va. Pero es que lo que pasa es que cuentan la película por la mitad. Porque lo que nosotros decíamos es no hay que aumentar las tarifas porque además el sector productivo estaba sufriendo cada vez más problemas de competitividad y los hogares también. Pero hay que reducir el gasto. Y esa parte de la película nunca la quisieron pasar. Siempre dejaron fuera la necesidad de la reducción del gasto público. No hicieron nada en materia de gasto público y entonces ¿qué hacían? Aumentaban las tarifas. Eso no se dice. Y ahora, como le toca al otro, entonces la postergamos y va a haber un... Obviamente ya hay una batalla de opinión pública sobre quién es el responsable de esta situación. Es decir, nosotros decimos esta gente actúa con irresponsabilidad y perdió una buena oportunidad de acordar con el gobierno no entrante un tema que es importante y no aparecer como, digamos así, irresponsables o mezquinos. Y del otro lado, la problemática de que se te plantea un aumento del déficit fiscal todavía mayor, porque más allá de los números, es verdad, al final, 400 millones es el cálculo al año, pero en los dos primeros meses ya tenés otro incremento del déficit que va a aparecer en las cuentas del primero de marzo con las calificadoras de riesgo diciéndote, che, esto ya es casi insostenible. Y este gobierno saliente, en vez de ayudar al país para que esa situación se maneje de una manera más responsable, por lo menos dialogando con el gobierno. Yo no digo que haya que tomar tal o cual decisión, pero que hubiera que hubiera habido, hubiera sido mucho mejor dialogarlo y formar parte de ese acuerdo porque es un tema neurálgico. Álvaro García recordaba recién que cuando el Frente asumió en el 2005 desde el gobierno se hizo algo parecido. Es verdad que la trayectoria fiscal en ese momento venía bajando, el déficit está bajando, dejaron, yo diría, los números macro, las cuentas en orden como para que el país creciera en un contexto socioeconómico que era complicado. Complicado, claro, veníamos de la crisis del 2002 y lo que es verdad es que el 2004 empezaba el crecimiento y por lo tanto el gobierno entrante de Tabaré Vázquez encontró al país en un proceso donde se benefició justamente de ese proceso de recuperación que era fácil también porque venía del subsuelo. Ese gobierno también tenía la inversión de las empresas públicas muy bajas, bajaba las tarifas al final y de hecho el gobierno del Frente dijo, no, esto así no cierra y empezó subiendo las tarifas. Lo mismo que debería hacer el próximo gobierno. Lo que yo creo es que la gente tiene que entender que si eso es necesario es porque hay una herencia que supone un déficit fiscal elevadísimo y una falta de decisión en materia de control y reducción del gasto que ha generado esta situación de fragilidad. No es simpático subir las tarifas en marzo. Acá hay una cosa, no se discutió en la campaña entonces porque ¿cuál fue la discusión sobre el uso de las tarifas para realizar ajustes en relación a combatir el déficit fiscal? Si Monsequi había dicho en julio que no se iban a subir por el resto del año y probablemente tampoco por el resto del periodo, ¿por qué no se le discutió a Monsequi? Porque había cierta incomodidad para el discurso de la oposición de plantarse ante la ciudadanía y decir bueno, ¿cómo vamos a solucionar el tema del déficit? Vía el ahorro. Vamos a ir por recortar el gasto. ¿Se necesita ajustes en las tarifas? No, no se puede un ajuste más en las tarifas. No lo permite el sector productivo, la competitividad y el bolsillo de los uruguayos. ¿Se puede subir impuestos? No, no se puede subir un impuesto más. Bueno, tanto que hablaste de que tu camino iba a ser por vía del ahorro, si ahora el gobierno no te hace un ajuste, va, violín en bolsa, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno hizo todo lo contrario. Porque ahora resulta que sí necesitas hacer un ajuste de tarifa. A ver, yo lo... Y los números del déficit fiscal en julio los sabía, en septiembre los sabía, no iba a haber ninguna sorpresa sobre la trayectoria del déficit. Se le siguió exigiendo al gobierno lo que faltó, que es, de la primera parte del asunto, que es bajar el gasto. Que el mecanismo virtuoso para lograr el equilibrio macroeconómico no pasa por seguir aumentando impuestos ni pasa por seguir aumentando las tarifas con fines recaudatorios porque algún aumento en función de la evolución de los costos y de los precios. Los salarios. Claro. Es una fuerte que se vayan a aumentar los salarios como la inflación y no se aumente el precio. Eso no es discutible. Nosotros siempre tuvimos, el Partido Independiente estoy hablando, tuvimos una mirada desde el punto de vista, bueno, si hay un objetivo inflacionario hay que estar en línea. Y no es lo mismo unas tarifas que otras. Está bien, pero en agosto ¿qué le podés pedir al gobierno sobre bajar el gasto? Te vas a jubilaciones y no le vas a pedir. No, hay mucho para... Negociaciones colectivas ya estaban en proceso de la gran mayoría cerrando. Pero es que el problema vino de antes. Ah, bueno, pero por eso digo. El gobierno en agosto ya decirle al gobierno no, pará, tiene que recortar el gasto. el gobierno en agosto no iba a hacer nada. Y bueno, por eso mismo, entonces no se discutió después el tema tarifario porque era inconveniente desde el punto de vista electoral. Encima de que iba a dejar correr el gasto que seguía aumentando encima no aumenta las tarifas te deja de regalo una situación peor de la que podía estar si hubiera mantenido la misma lógica que el propio gobierno del Frente Amplio mantuvo en estos años. O sea, sobre el final cuando tiene que pasar la aposta toma la decisión de no aumentar tarifas que era justamente la única que de alguna manera compensaba el incremento del déficit. Además de las tarifas Pablo, hablábamos de los... Por eso es irresponsable. Hablábamos de los impuestos y ahí Fitch justamente mencionabas a la calificadora dice que duda que pueda corregirse el déficit sin aumentar impuestos como se ha prometido. Bueno, se ha prometido en aumentar impuestos y yo creo que está bien esa promesa. Nosotros sentimos que hay un límite en la capacidad contributiva del aparato productivo y de los hogares. Pero para la calificadora hay un límite en el grado inversor con el déficit. En un momento puede ser o pongo impuestos y rompo esa promesa o pierdo el grado inversor. Bueno, todas estas cuestiones si el panorama que se recibe el primero de marzo es peor del que vino siendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, obviamente hay que analizar la nueva realidad. Esta es una señal que va en esa dirección. Es decir, ¿qué podemos esperar de aquí al primero de marzo que aumente el déficit fiscal? Porque el gobierno saliente no ha operado sobre la reducción del gasto y ahora tampoco opera sobre la incorporación de recursos. Ahora, para los ciudadanos... Esto es muy sencillo. Para la gente es así. Si vos gastás más de lo que tenés y además empezás a generar menos ingresos de lo que tenías, aumenta tu deuda. Pero para el ciudadano la promesa de no aumentar impuestos está hecha. Que vos después le digas que no, que el déficit en realidad del frente nos dejó una trayectoria peor. Me parece que está hecha. O sea, está hecha, sin duda. También en el gobierno anterior se hizo y no se cumplió. Yo espero por el bien de la democracia y de la confiabilidad de la gente en la política que se pueda cumplir y debería ser una señal positiva. Pablo Vieres, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Tenemos que actualizar a las 9 y 5 de la mañana los datos del tiempo.